Conozcamos el nuevo código de policía Te doy amor Artículo 38º Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no deben realizarse Su incumplimiento da lugar a medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente sobre la materia y de la responsabilidad penal a que haya lugar 1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde a. Se realicen espectáculos o actividades cinematográficas aptas solo para mayores de 18 años b. Se preste el servicio de videojuegos salvo que sean aptos para la edad del niño, niña o adolescente, en las condiciones establecidas por la ley 1554 de 2012 c. Se practiquen actividades peligrosas, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Gobierno Nacional d. Se realicen actividades sexuales o pornográficas, o se ejerza la prostitución, o la explotación sexual e. Se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados y sustancias psicoactivas f. Se desarrollen juegos de suerte y azar localizados 2. Inducir, engañar o realizar cualquier acción para que los niños, mnas y adolescentes ingresen o participen de actividades que les están prohibidas por las normas vigentes 3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos para acceder a material pornográfico 4. Emplear o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o sistemas de emergencia 5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes a. Material pornográfico b. Bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sus derivados, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud c. Pólvora o sustancias prohibidas d. Armas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a estas, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones 6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a a. Consumir bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sus derivados, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud b. Participar en juegos de suerte y azar c. Ingresar a fiestas o eventos similares en los cuales exista previa restricción de edad por parte de las autoridades de policía o esté prohibido su ingreso por las normas vigentes d. La explotación laboral 7. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean tenedores de animales potencialmente peligrosos 8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos y la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes 9. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar el cumplimiento de una orden de policía 10. Permitir que los niños, niñas y adolescentes hagan uso de piscinas y estructuras similares, de uso colectivo o de propiedad privada unihabitacional, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 1209 de 2008 y las normas que la adicionen o modifiquen 11. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean parte de confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas 11. El Código de Policía estipula una multa, tipo 2, y hasta tipo 4 11. De 8 salarios mínimos legales vigentes, a 32 salarios mínimos legales vigentes a quienes infringan esta norma 11. Aproximadamente equivalen de 196.720 a 786.880 pesos 11. Sea buena gente 11. Evítese sanciones 11. Acotevechi, te informa 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 11. Acotevechi, te informa